...relación al alcalde de esta comuna, Rodolfo Carter, quien asegura que va a apoyar a los vecinos involucrados en el homicidio del joven para defenderlo ante tribunales. No para que sean declarados inocentes, sino para que se explique el contexto en que estos hechos ocurrieron. Los verdaderos culpables son el Estado de Chile y un sistema judicial que no da garantía a las personas para vivir en paz. De todos modos, aclaró que cuando los ciudadanos empiezan a hacer justicia por su propia mano, cometen delitos y van a tener que responder ante tribunales en los próximos días. Esas fueron partes de las declaraciones el día de ayer del alcalde Rodolfo Carter. Sí, lo que pasa es que vamos a poner un contexto a la gente, vamos a intentar explicar dentro de lo que se puede explicar qué es lo que está pasando acá. El Tribunal de Garantía formalizó a estos cuatro individuos por el delito de homicidio calificado. No fue un simple homicidio. Y la calificante en este caso fue el ensañamiento. El ensañamiento quiere decir que se aplica un mal deliberado, inhumano, que va más allá respecto de la víctima. Y el ensañamiento estaría justificado porque la autopsia de la víctima se determina que no solamente fue amarrada, fue amordazada, sino que además la muerte se produce producto de una asfixia. Una asfixia que cualquier persona podría pensar que es por la obstrucción de las vías aéreas. Esa obstrucción se produce porque a él, como se llama, lo atacan de tal manera, de una forma tan brutal, que eventualmente eso es lo que produce la imposibilidad de poder respirar. Al fiscal le llama mucho la atención el estado en que se encuentra el cuerpo de la víctima. Realmente estamos hablando de algo horrible. No fue horrible. Es horrible como quedó la víctima. ¿Hubo enseñamiento? Sí, hay ensañamiento. Directamente, que la tía habla de algo, siempre no tiene nada que ver, es ensañamiento, lo que ocurrió. Y eso es lo inhumano que no se entienda en este caso, porque en el caso de la detención ciudadana, se comprendía la inmovilización del individuo, pero atacarlo de esta forma, ni siquiera atacarlo, sino que lo atacaron de una forma tan bestial, tan bestial, que realmente la pena es altísima. Esta gente está arriesgando un presidio perpetuo, como pena. ¿20 años? Sí, 20 años de presidio efectivo. Aunque no tengan antecedentes, Pedro. ¿Y qué es lo que encuentro complicado? Sí, aunque no tengan antecedentes. ¿Qué es lo que encuentro complicado? Que una autoridad de la República esté diciendo que eventualmente va a proteger o va a prestar asesoría, porque aquí no hay un malentendido. Porque independiente que hayan pensado que era un delincuente, que es lo peor de la vida. No es posible entender que lo hayan atacado de esa manera como lo atacaron. Y por lo tanto pensar que una autoridad política está prestando un tipo de apoyo o en definitiva de ayuda por parte de la municipalidad, aunque sea jurídico, psicológico, no tiene sentido. Porque realmente aquí no hay vecinos confundidos, vecinos que se equivocaron en intentar defender a alguien y atacaron a otro. No es que lo atacaron, lo mataron de forma brutal. Y eso de verdad, ni jurídica, ni en ninguna parte del mundo tiene perdón de Dios. O sea, realmente lo que hicieron con ese chiquillo fue terrible. Ni en las peores bandas, ni en los peores homicidios que he visto entre bandas de narcotraficantes, he visto el trato de un cuerpo como se trató este. O sea, estamos hablando de algo realmente horrible. Me gustaría la opinión del diputado Celis también en torno a lo que planteó el alcalde Carter. La principal autoridad municipal dice que va a defender a quienes le quitan la vida a un joven inocente. ¿En qué mundo cabe eso? Primero yo creo que el alcalde Carter debiera consultarle a la Contraloría si esto es procedente o no. Me parece a mí que incluso esto podría configurar una causal de notable abandono de deberes, en el sentido de destinar fondos municipales, que a todo esto son fondos de toda la gente que vive en la Florida y en definitiva de todos los chilenos, para pagar a un abogado para que defienda a personas que fueron formalizadas por homicidio calificado. Estamos hablando de 20 años. Entonces yo de verdad llamaría a la reflexión al alcalde Carter. Yo puedo entender su primera impresión, pero después de ver estas imágenes, después de haber escuchado y visto la audiencia, creo que está cometiendo un error y además me parece que está actuando de forma ilegal. Humilde consejo, pregúntele a la Contraloría, entrevítense con el Contralor. Yo sé que no hay una buena relación entre ellos dos, pero bueno, igual converse con él y con el consejo porque, ojo, puede ser una causal de notable abandono de deberes. Ahora, en este artículo del desconcierto, el alcalde Rodolfo Carter justifica diciendo que esto ocurre en el contexto del miedo profundo que hay en Chile. La gente se encierra en sus casas, se llena de alarmas y está empezando a defenderse por su propia mano. En ese sentido, habla de un total abandono que están teniendo los ciudadanos y la falta de, o la ausencia de Frentón del Estado. Que era algo que Sandra también, a pesar del dolor y la rabia que puede estar sintiendo en estos momentos, reconoce. Comprende. Dice, o sea, yo entiendo que la señora haya pedido ayuda, yo también lo hubiera hecho y cualquiera de nosotros probablemente a la una de la mañana ver a un joven en tu casa, también lo hubiéramos hecho. Si el punto es lo que sucede después. No, y va más allá ella porque incluso entiende que lo hayan retenido, entiende incluso que hasta lo amarraran, pero que no entienden la agresión brutal de que es víctima. O sea, es que, ojo, yo también estoy de acuerdo, hoy día escuché a una persona que decía con esto nunca más salgo llorar a mi vecina, con esto nunca más llorar. Todo lo contrario, si hay que ayudarnos, hay que ser comunidad, pero lo que no hay que hacer es transformarnos en asesinos, en homicidas. Si ese es el tema, ayude, coopere. Si puede sacar a esa persona y espantarle a la casa de su vecino, apóyelo. Pero es muy distinto tomar un palo, agredirlo, atacarlo de una forma bestial. O sea, no perdamos nuestra esencia de humanos, de seres humanos, por favor, si eso es lo único. Sandra, te escuchamos. Sí, sí, te escucho. No, lo que estábamos hablando del contexto que da Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, precisamente como diciendo la ausencia total del Estado. Y que tú también lo comprendes. Creo que Carter va a tener que dormir con una pastilla, porque la conciencia no lo va a dejar descansar, ya que hoy se supo cómo mataron a Matías, que la autopsia no miente, que se dieron cuenta que Matías no es un delincuente, que sí es un niño bueno. Y espero que este caballero cambie de parecer. Yo no le estoy pidiendo ayuda, no me interesa. De verdad que el papá de Matías no creo que se lo pida ni lo necesite. Porque tiene la situación suficiente como para sacar adelante la situación de su hijo. Pero cambie el switch, caballero, estamos mal. Gracias a este pensamiento mataron a Matías. Y van a matar, se van a seguir matando a otras personas más. Porque usted está apoyando a delincuentes en este minuto. Si tú lo piensas, Juli y Sandra... Está dicho, la fiscalía se... Te escucho, te escucho. Dime. Continúe. Que la fiscalía, uy, se dio la declaración de la autopsia. Yo lo dije ayer, que murió por asfixia. No podía entrar en detalles porque no nos dejaban, pero ahora sí puedo decir que se subieron arriba de Matías para asfixiarlo. Lo golpearon con un palo en la cabeza. Tiene fracturas de cráneo. No es algo como que lo cachetearon y lo jarran botado, no. Sandra, yo sé que... A ver, yo sé que es importante generar conciencia y que tú nos hablas desde el dolor que es desgarrador y que ninguno de nosotros ha vivido. Yo solo te quiero pedir que, por el horario en que estamos siendo transmitidos, horario de protección al menor, tratemos de no entrar en detalles que son un poco escabrosos. Comprendo y no te quiero, por ningún motivo, censurar. No es eso. No es eso, sino que simplemente respetar la protección al menor que nos pueden estar viendo en sus casas. Yo quería hacer una reflexión, Sandra, respecto de algo que tú planteaste y que también se da en este caso. Vivimos en... Estamos viviendo en los tiempos de una sociedad del prejuicio. Todo es lo que parece y el prejuicio, lo primero que salta y se toma acción en base a un prejuicio. Pasan el teléfono en las redes sociales y pasan la vida real. Un joven que anda con el gorro para atrás y con un tatuaje, delincuente. Y se estaba tomando una cerveza y iba caminando por la raza, narcotraficante. Entró a una casa, salvando su vida, quería robar. Y actuamos enardecidos y enloquecidos en base a eso. Y, oh, sorpresa nos trae la vida cuando nos damos cuenta que es un joven de 21 años que tiene una guapuita de un año de vida que no tenía la necesidad de trabajar porque a su papá le va bastante bien, entiendo, que no tenía la necesidad de trabajar pero que él quería trabajar y que trabajaba desde muy joven porque entiendo que le gustaba tener su pepa plata, no le gustaba la vida gratis, como dijo su mamá, la señora Cecilia. Era muy trabajólico. Muy trabajador. Era muy trabajólico. Entonces, un caro estudiante que trabaja, bueno, pierde la vida por prejuicio y por miedo. Tenemos mucho que reflexionar. Todos los que nos están viendo, nosotros. Todos. ¿Cuántas veces prejuzgamos y actuamos en base a un prejuicio y después la vida nos trae, nos golpea con esta realidad? Estamos enfermos de prejuiciosos. Sí. Sí. Es verdad. Sandra, por lo pronto, estos cuatro vecinos quedaron en prisión preventiva. Se determinaron 120 días de investigación. ¿Confías que se haga justicia? No lo escuché. Sí, a ver. Te repito, no te preocupes, que los cuatro, quedaron cuatro vecinos en prisión preventiva. Son 120 días de investigación las que se dieron. ¿Confías que se haga justicia por Matías? Queremos que se haga justicia. Yo creo que hay más vecinos involucrados. No creo que cuatro personas hayan estado mirando, o hayan sido cuatro personas que agredieron a Matías. Ojalá se encuentren a todos, a todos los que estuvieron ahí. Y que todos paguen, todos. Porque tal vez en 120 días digan, ya, listo, esto se acabó, se van para su casa y todo se soluciona. Pero ¿qué nos devuelve a Matías? Exacto. ¿Qué nos devuelve a Matías? ¿Qué nos da una explicación? ¿Qué nos da consuelo? ¿Qué le da consuelo a mi hijo de un año? A mí. Eso no se hace. Es crueldad como él murió, como a él lo mataron. Él no es, no es ahora como esta era. No, su cara, su cuerpo está desfigurado. Yo no lo puedo creer. Todavía anhelo de que él despierte y me diga el Jisi, ¿cómo está? Porque así se llama a su hijo y y así a él igual lo recordaba. Me imagino, no me puedo imaginar el dolor, el sufrimiento que están viviendo. Es horrible. La cantidad de preguntas y respuestas que están enfrentando como familia, tú como mamá de un pequeñito. solo mandarle nuestro cariño, nuestro apoyo, que cuenten con nosotros. Nuevamente, reiterar las condolencias para ti, Estrella, para Sandra, para los papás de Matías, para sus amigos. De hecho, es una tragedia por donde se mire. Sí, definitivamente. Es horrible. Cuenten con nosotros para lo que necesiten y la verdad es que lo único que uno a estas alturas puede esperar es que se haga justicia por Matías. Un abrazo grande, Estrella, gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo, Sandra, un abrazo gigante, sobre todo para los papás de Matías. Muchas gracias a ustedes por escucharnos también. No, aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, que estés bien. Chau, muchachos, que estén bien. Tan difícil que es poder reflexionar respecto a esto. Es como decir, en un segundo se podría haber cambiado esta historia y si lo hubieran escuchado, si lo hubieran tratado alguien de poner cordura en una situación que estaba absolutamente ausente. Es el segundo de calma que nos falta. Exacto. Es el segundo de calma que nos falta. A esos vecinos les faltó que nos faltó mientras vamos manejando y alguien se te cruza y tú le quitas y algo y puede pasar cualquier cosa. Es el segundo de calma que le faltó al taxista que en la mañana cuchilló a un chofer del Transantiago. Un segundo de calma. De cordura. Bajémonos, bajémonos.